Pasaron otoños, primaveras, inviernos. A veces llovía y el viento aplastaba las gotas de la lluvia contra los cristales del autobús, difuminando el paisaje urbano. Entonces, él imaginaba que el autobús era la casa de los dos. Ellos había hecho unas divisiones imaginarias para colocar la cocina, el dormitorio de ellos, el cuarto de baño. E imaginaba una vida feliz. Ellos vivían en el autobús que no paraba de dar vueltas alrededor de la ciudad y la lluvia o la niebla los protegía de las miradas de los de afuera. No había navidades, ni veranos, ni semanas santas. Todo el tiempo llovía y ellos viajaban solos, eternamente, sin hablarse, sin saber nada de sí mismos. Abrazados. 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 colocar la cocina, el dormitorio de ellos, el cuarto de baño, e imaginamos una vida feliz.